¡Suscríbete al canal! Este, ¿por qué no me ayuda a averiguar si sí? Y le doy mil pesitos. ¿En serio, jefe? ¡Sí! ¡Va, órale, hija! ¿Qué hacemos? Pues vamos a esperarnos unos 30, 40 minutos aquí afuera, en la vuelta de la esquina, y regresamos a la casa, y le caemos, y usted es testigo, para que ya pueda yo llevar esto a juicio. ¿Vale? ¿Es todo? ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces agarras, esperan 45 minutitos, dan la vuelta, estacionan, y bajan los dos así de... obviamente entran al cuarto de la esposa, abre la puerta, y sí se veían los bultos así, ya sabes, el edredón todo, el edredón momedizo, y agarra el señor y ¡pua! Abre el edredón, y efectivamente, hermano, estaba la esposa, con su... que, 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 le estaban dando bien bonito al cuerno, ¿no? Y le dice, lo sabía, lo sabía, Esther, lo sabía, que tú me engañabas. Ay, pero, 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 es que, debes entender que no, yo no tengo que entender nada. Va su, va su, al, al clóset, y saca un arma, y los iba, les iba a dar cuello, y se viene enojado, y el taxista así de, jefe, tranquilo, no, Juan, tranquilo. Y una vez dice, no, no lo mates, no lo mates, no lo mates, tengo que decirte algo, ¿qué me vas a decir? A ver, ¿qué me vas a decir? Es una plegaria, no, 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 permíteme, por favor. Mira, mira, Raúl, entiende. Él, ¿ves el carro bonito? Ese que, ¿le regalamos a los niños? Sí. ¿Qué tiene? Él lo pagó. ¿Eh? Él lo pagó. Ay, ¿eso qué? ¿Y ves la casa que compramos en Cuernavaca? Sí, sí, ¿qué tiene? Pues, todo el dinero, él lo financió, mi amor. ¿Él lo financió? Sí, él lo financió. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes que decir? Ay, pues, el reloj ese bonito que te regalé, el de oro. Pues, él lo pagó también. ¿Él lo pagó? Sí, y la educación de los niños, los 60 mil pesos de la educación de los niños de Estados Unidos, él lo está pagando, mi amor. ¿Entonces él le está pagando todo? Sí, sí, Raúl, le está pagando todo. Y confundido, el señor se queda aquí, ¿qué? ¿Y ahora qué hago, man? ¿Y ahora qué hago? Y volteé a ver al taxista que estaba así pasmado en la pared. Y le dice, ¿usted cómo ve, amigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué me recomienda? Y le dice el taxista, bueno, mire, este, pues, para hacerlo en esto, yo, yo, este, le sugiero que, pues, que no lo mate. ¿Cómo no lo voy a matar? No, mire, tápelo, porque, pues, se puede transfiar del pechito, no va a hacerle de malas cosas. Usted es sin soporte económico. ¿Qué? ¿Cómo? Ya vas a tener la misma boca muerta. Familia bonita, si les gustó este chiste, por favor, compártanlo para que más gente tenga la posibilidad de estar viendo estos videos de humor, de comedia, de chistes, y olvidándose un poquito de la problemática que estamos viviendo con esto de la pandemia. Este chiste me lo mandó el buen amigo Víctor Avalos. Víctor, Víctor, querido, aquí está tu chiste con todo el gusto. Gracias por mandarme tu chiste. Si tienes un chiste ahí entre tus curiosidades, mándamelo, podrás ser elegido y aquí lo voy a contar para ti con tu respectiva mención. Dale un enorme like, mándame tus comentarios y que inicien esta semana maravillosa, que tengan un muy bonito día. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!